Turistas de distintos estados del país aprovecharon el puente festivo del 20 de noviembre para visitar y conocer Tlaxcala. Los murales de Desiderio Hernández Ochitiotzin acapararon la mirada de María Azucena López, originaria del Estado de México, quien, junto con su esposo e hijas, quedó sorprendida por cada trazo que refleja la historia del Estado. Es una ciudad muy bonita, aunque considerábamos que era una ciudad pequeña, pero ahora que estamos aquí conociendo la cultura, fue una ciudad muy importante para la conquista de los españoles con México. Es un lugar muy bonito, la comida muy sabrosa, la feria igual muy muy grande, es un lugar muy muy entretenido que nunca habíamos conocido. Las fotografías y las selfies no podían faltar en este emblemático espacio, como lo hizo Alfonso Herrera y su familia, originarios de Morelos. Estamos observando primero la limpieza del Estado, es un Estado limpio, nos llama la atención esa parte, el orden también, en todos los lugares que hemos estado vemos también policía, vemos seguridad y eso nos invita siempre a regresar. En cada rincón te encuentras historias contemporáneas, pero también antiguas de todo el tránsito de los hombres y mujeres que nos han heredado este hermoso Estado y obviamente nuestro país. La familia Torrejón Cholula, provenientes de Puebla, confesaron que viajan continuamente a Tlaxcala y aprovecharon el día de azueto para disfrutar de la ciudad capital. Nos gusta bastante, de hecho hemos venido seguido, así que venimos acá a Tlaxcala, a pasear más que nada. Aquí es un estado bonito y con mucha seguridad, está bastante bien el ambiente y todo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.